Después de mi hora laboral, me dirijo a la 401 para venir acá a los estudios de Dove en Línea TV e iniciar el programa El Sofá con Andrea Hernández. Una de mis pasiones, lo que me encanta hacer y con ustedes lo hago posible. Muchas gracias a todos por acompañarme aquí en mi programa. Y pues nada, hoy traemos cositas interesantes, noticias, conciertos, información, eventos que tenemos este fin de semana, pero sobre todo mucho entusiasmo porque es cuernes, ya iniciamos nuestro fin de semana, el verano ya como que se está empezando a acabar, pero es el momento, todavía tenemos solecito, todavía tenemos playa, piscina, para que iniciemos el fin de semana con nosotros porque nosotros estamos haciendo el cubrimiento de todos los programas y de todos los festivales y de todos los grandes eventos que hay aquí en la ciudad de Toronto o en el GTL. Los saluda Andrea Hernández, es un placer para mí estar todos los jueves con ustedes aquí en El Sofá a las 6 de la tarde. Bueno, le damos inicio a este programa con mis Un Día Como Hoy, que a ustedes les encanta porque son cosas diferentes que traigo todos los días y traigo cosas diferentes. Por ejemplo, en 1519, un día como hoy, agosto 15, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, obviamente en Panamá, y se fundó con 100 habitantes. Pero lo más interesante es que un día como hoy, el mismo 15 de agosto, pero en el año 1700, en el año 1914, el barco a vapor Ancón se convirtió en el primer buque en cruzar el Canal de Panamá. Imagínense que antes el Canal de Panamá se cruzaba y se demoraban semanas en poder cruzar desde Europa hacia América, pero decidieron crear el canal, que tiene más o menos una distancia de 80 kilómetros, trabajaron más de 55 mil personas, fallecieron más de 5 mil 500 personas en la construcción de este canal, pero en 1914 el primer barco navegó por el canal y disminuyeron el tiempo de varias semanas, quedan más o menos tres semanas, cruzando a 8 a 10 horas. ¿Se imaginan eso? Increíble cómo es la ciencia, cómo es la tecnología, cómo está pasando hoy en día, que estamos en las redes sociales y todo se va cambiando a través de los nuevos inventos y de las nuevas cosas que hacen nuestros inventores. Otra cosa que pasó en 1769 fue Napoleón Bonaparte, nace en 1769. En 1880 ocurre un terremoto en Chile de 7.7 grados, eso es, ¿cómo se llaman esos grados? David. Escala de Reiter. Reiter fue un terremoto gravísimo, fue uno de los terremotos más graves en Chile, entonces muchas personas fallecieron, hoy 15 de agosto le hacemos un minuto de silencio a esas personas que fallecieron en este terremoto. Yo sé que eso no son noticias agradables, pero pues son noticias de la historia de nuestro Latinoamérica. En 1932 empieza a funcionar la emisora neoyorquina CBS y hace el lanzamiento del primer reality que se llama Revista Mundial. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de comerciales para que conozcan los nuevos patrocinadores que tenemos, los nuevos productos que tenemos para ofrecerle los servicios y ya venimos de nuevo aquí al sofá con Andrea Hernández. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Bueno, como pueden observar, ya tenemos nuevos sponsors. Acabaron de ver la publicidad de Latin World, un restaurante delicioso para que lo vayan a conocer. Tenemos nuevos patrocinadores en donde nos van a hacer coaching. Bueno, en fin, infinidad de cosas que ustedes pueden encontrar aquí en 12 Línea TV para que nos empecemos a dar a conocer, así como lo hablamos la semana pasada. Todas las empresas, todos los emprendimientos, todos los latinos que quieren hacer conocer sus productos aquí en Canadá, pues bueno, 12 Línea TV es el canal para que ustedes, si tú, el que me está viendo, tienen alguna empresa, algún servicio que quieran ofrecer, pues nosotros estamos aquí para que los conozcan y se los mostramos a todos nuestros televidentes. Desafortunadamente en mi sección de Happy Birthday, hoy no tenemos cumpleaños, nadie me escribió, nadie quiso mandar un saludito. Pues bueno, yo les mando un saludo a todos aquellos que estén de cumpleaños hoy, y que cumplan muchísimos más, un fuerte abrazo. El mío es el próximo 24 de agosto, no se les puede olvidar, 24 de agosto, el mejor mes. Virgo, no crean mucho en los signos zodiacales, y si pronto el pastor Ronald me escucha, dirá, ¿eh, cómo así? Signos zodiacales, eso no es de Dios. Pero bueno, Virgo, 24 de agosto, entonces celebraremos en La Lechona Javeriana. Es un evento que tiene Obleas and Waffles to Go, en donde va a participar, y reúne a todos los egresados de la Universidad Javeriana. Son más o menos unos 700 egresados que están acá en el GTA, en Toronto, y en algunas otras ciudades de Canadá. Y se hace la conocida y famosísima Lechona Javeriana. Sí, a comer lechona en nuestro país, y no podía faltar la típica Oblea colombiana. Allá vamos a estar con Obleas and Waffles, para que todas las personas que se quieran inscribir, no necesariamente tienen que ser egresados de La Javeriana, pero que quieran compartir con nosotros, escríbanme y yo les mando el link, o entren a la página Habca, de Los Javerianos en Canadá, y ahí se pueden inscribir y conocen más egresados, egresados que tienen unos emprendimientos divinos, gente que decidió salir de Colombia para venir a trabajar aquí en Canadá. Entonces, súper chévere de Los Egresados de La Javeriana. Eventos para este fin de semana, tenemos el Panamerican Food, súper chévere. Mañana Anita Vallejo y Fabiola Murphy van a ir a hacer el lanzamiento en la red carpet, para ir a conocer a todos los famosos, los latinos, que les encanta estar en estos festivales. Para que ustedes sepan, es el 16 y el 17 de agosto, o sea, sábado y domingo. Tenemos otro gran festival, que es en el que vamos a estar, los de Oledas and Waffles to Go, que es el Burkes Festival and Port Credit, Port Lakeshore. También va a estar delicioso, es el viernes 16 y el sábado 17. También tenemos el Festival de Hamilton. Sí, el Festival Latino de Hamilton es su segundo año y es un festival que está empezando a crecer, también mucha gente lo empieza a conocer. Es el fin de semana, entonces para las personas que están en Hamilton, Burlington, Mississauga, Toronto, ¿por qué no? Para que vayan a acompañarlos. También tenemos el Miss Universe, Miss Universe Canadá, que ahorita más adelantico les voy a mostrar. Es que todo el mundo habla de Miss Universe Canadá, Miss Canadá Latina, de Miss Universe. ¿Cuál es la diferencia entre tantos concursos de belleza? Pues acá les tengo un gran invitado, que nos va a enseñar la diferencia de estos reinados, pero antes yo les voy a hacer como una introducción. Tenemos, hoy es la preliminar del Miss Universe, el 17 de agosto va a ser ya la gala final de quien va a ser Miss Universe Canadá, que es el que va al reinado nacional. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más eventos tenemos? Bueno, pues nada, conéctense en Facebook, que ahí estaremos posteando los diferentes eventos. Vayan a Blog2Go y allá van a ver todos los eventos que tiene Toronto, porque la idea es que disfrutemos al máximo este verano y buscar cositas donde apoyemos, donde comamos, donde hagamos ejercicio, porque no solamente son festivales, también hay eventos de música, de jazz. Viene la C&E, sí, el 16 de agosto sale la C&E, para que vayan, son más o menos dos semanas, y es súper interesante, hay shows de música, hay performance, hay comida de todas las comunidades, entonces es un evento súper chévere en donde pueden participar todos. Esos son como los eventos que tenemos, pero antes de iniciar con mi invitado y antes de iniciar con el tema de hoy, yo quiero hacerles una pregunta a todos los que me están viendo, y fue algo que al hacer este programa, dije, oiga, esto fue mi sueño frustrado. Y la pregunta es, ¿cuál fue tu sueño frustrado en tu vida? O si tienes algún sueño frustrado, o si tuviste algún sueño frustrado, y qué has hecho para que pueda ser una realidad. Si fue frustrado, debiste haber hecho algo. Si sigues siendo frustrado, ¿qué vas a hacer para que dejes de ser frustrado? Entonces, cuéntanos, cuéntanos por los comentarios. Vamos a saludar a las personas que están conectadas, Claudia Francis, Laura Gómez, Patricia Sierra, bueno, muchísimas personas están aquí conectadas con el sofá, con Andrea Hernández. Y bueno, el programa de hoy se lo vamos a dedicar, vamos a seguir trayendo invitados que tienen empresas donde muestran sus servicios, donde muestran sus conocimientos, donde muestran su background en otros países, como llegaron aquí a Canadá, qué podemos extraer de conocimiento de todas esas personas. Y tenemos a un invitado que maneja, o que hace toda la parte de comunicación, de publicidad, del Miss Universe Latin, Miss Latin Universe Canada. O no, Miss Latin Canada, o me corriges, Miss Latin Canada, ¿cierto? Entonces, ahorita ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las tres diferencias? Entonces, les voy a contar. Esta Miss Universe Canada, que ese fue, ese inició hace muy poco, en el 2005 Miss Universe Canada quedó como Miss Universo. Es lo que nosotros los colombianos llamamos el reinado nacional de la belleza de Colombia y que son las reinas que van al Miss Universe. Entonces, aquí en Canadá, se hace el Miss Universe Canada para elegir a la señorita Canadá que va a ir a participar en el Miss Universe. En el 2005, Canadá fue la ganadora del Miss Universe, solamente ha tenido una ganadora. Y lo que hacen es preparar a las candidatas, tienen diferentes categorías, tienen diferentes condiciones para que puedas participar. Y pues lo que hacen ellos es potencializar el país para que los puedan conocer en el exterior. Y tenemos el Miss Latin Canada, que es, que está dedicado, llevo más o menos siete años haciéndolo continuamente, y es como mostrar la belleza latina. Afortunadamente, nosotros en Sudamérica tenemos muchas bellezas. Tenemos Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina. Todos los países tienen como una afición, una aficionomía diferente, entonces muestran como esa diferente belleza que tenemos. Entonces, lo que hicieron ellos es como saber y mostrarle al mundo que también tenemos una gran belleza. Entonces, de eso se trata Miss Latin Canada. Pero viene una persona que sabe más de eso, o bueno, si es la que hace la parte de la comunicación, tiene conocimiento de qué se trata el Miss Latin Canada. Y le vamos a dar la bienvenida a David. David, si quieres, me acompañas a El Sofá. ¿Cómo te ha ido? Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, bienvenido. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias por venir. Guille, tú me dices si ahí se ve o lo hago correr un tricitico más para acá. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Únete un poquitico más, sí, únete un poquitico más que yo no muerdo. Bueno, está bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal el tráfico hasta ahora? No, estaba en Miss Isaga desde temprano. Ok. Pagando un ticket que me hicieron. Oye, sí, me estabas contando, ¿no? Y sí, eso me bajó un poquito la nota, como casi 500 dólares, pero... Eso es plata. No sé, creo que fue de velocidad, ¿cierto? Ay, dios de verdad, dios de verdad a los televidentes. Cuéntanos tu historia, ya que estás hablando de eso. Fue una irresponsabilidad tenaz. Me cogieron acá en Miss Isaga, manejando a 130 kilómetros en una zona de 100. Después se me pasó eso del proceso de la corte y todo eso, nunca lo llevé, se me pasó, se me olvidó, guardé esos papeles. Entonces, fue en abril, estamos ya en agosto. Entonces, ahorita que fui a pagarlo y dije, ay, tengo tiempo, voy a hacerlo, pues pasó de 130 dólares a 496 o 95, algo así. Pero, ¿fue porque lo pasaste a la corte o más bien fue con el tiempo que dejaste de pagarlo? La cosa es que me suspendieron la licencia también. Entonces, tenía que pagar la licencia, pagar el ticket, pagar los intereses, pagar los honorarios de la persona que ha revisado mi caso tarde, pues tarde, digo, por fuera del tiempo de la corte. Entonces, pues por poco y me tocó invitar a almorzar también a la operaria de Ontario Services. Pero, entonces, date por bien servido que no fue más. Sí, pues sí, 500 dólares, ¿qué más se le hace? Bueno, pues. Ya pasó. Pues bueno, que eso nos sirva de experiencia a todos. Sí, fatal, no sigan bien. No ha sido el único. Yo creo que todos hemos recibido un ticket, yo sobre todo de parqueo, porque es que siempre llegó también todo, entonces como que aquí dejo el carro y no importa, pero aprendí, entonces es mejor no dejar parqueado mal el carro o darse cuenta bien de las señales. Pero me parece algo que hay que rescatarle a Canadá. Y que haga diferencia en nuestros países, porque en nuestros países, ah, se lanzó un semáforo en rojo, no importa o no pague, bueno, como que es diferente, pero aquí en Canadá o se cumple o se cumple. Entonces, velocidad, la permitida, parquear donde no se debe parquear. Digamos que esa es la gran diferencia que tenemos con las comunidades latinas o con los países latinos, que aquí o se cumple o se cumple en las reglas, ¿cierto? No, y te atacan donde más le duele a todo el mundo, que es en el bolsillo. Es decir, ahorita venía yo en los stops mirando tres segundos a la derecha, a la izquierda, con las direccionales, haciendo todo para que, no, lección aprendida, lección aprendida. Lección aprendida y no te va a volver a pasar, como todo en la vida, ¿no? De pronto no vuelve a pasar, pero ya... Te aseguro que no te va a volver a pasar. Bueno, velocidad a ustedes, los hombres, si es que ustedes no tienen remedio, porque a ustedes sí les encanta la velocidad, a mi esposo es igual, coge ese carro y a todo, y yo, por favor, ten, ten, no, no, ni de esa manera. Si tú te pones a pensar, 130 no es velocidad aquí en Canadá, en otros países ya andar a 80 es un lujo, aquí pues no, pero bueno, no, me tocaba, me tocaba, punto, ya aprendí. Sí, seguro me van a poner otro algún día, pero ya por lo menos ya sé que te voy a pagar a tiempo, punto, paguen a tiempo, paguen a tiempo. El mensaje del día, paguen a tiempo. Sí, 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 paguen a tiempo, punto, paguen a tiempo, tranquilos, frescos, háganlo. Bueno, pero estás aquí en el sofá, relájate, ponte cómodo, ya la platica la pagaste, vas a trabajar, tienes una muy buena empresa, entonces que la empresa te dé para pagar. Vamos a ver si toca pagar de la cuenta personal, porque si saco de la de la empresa, de pronto los accionistas te ponen bravos. Bueno, David, bienvenido a mi programa. Gracias, de nuevo. Como te pudiste dar cuenta, hoy quise invitarte como con un rol para que nos cuentes cosas de Miss Latin Canadá. Ustedes dirán, un hombre hablando de reinados, pues sí, quiero que un hombre nos cuente, porque él hace la parte de comunicación, pero todavía no vamos a hablar de Guidas. Primero vamos a hablar de David Manrique, vamos a hablar de Marinho, que hace David, de dónde es, cuándo llegó, bueno, nos mandó mucha información, pero es mejor que él me la cuente. Lo único interesante que sí me aprendí es que es periodista comunicador social, o sea, como quien dice, estoy con el maestro de maestros, que me va a decir al final del programa, bueno, te equivocaste en esto, lo hiciste muy bien, vamos a mirar cómo nos va en este programa, a ver si pasamos la lección. Ya, sobrada, ya estás, ya estás sobrada. Bueno, David, cuéntanos, ¿hace cuánto estás aquí en Canadá? Pues, ¿qué te puedo contar? Llegué hace casi cinco años ya, hace casi cinco años llegué a Canadá en diciembre y realmente cumplo cinco años. La vida un día cambió y simplemente terminé aterrizando aquí en Canadá sin planearlo mucho, sin tener muchas expectativas, sin conocer el país y ya, creo que el primer año fue un poco duro. Resulté alérgico al frío y llegué en diciembre, entonces al principio fue horrible, se me cuarteaba la piel horrible, una resequedad tenaz. Pero ya, ya le fui cogiendo el gusto, le fui entrando al tema del orden y de las leyes y todas estas cosas aquí en Canadá que uno no está acostumbrado, pues como mucho y ya, bien, contento. Bueno, David, pues chévere esa experiencia porque muchos de nuestros televidentes son nuevos inmigrantes y creo que todos somos inmigrantes. Yo también llevo un año y cinco meses más o menos que ser alérgico al frío. Nunca había escuchado eso. Ay, hombre, mira, yo de pequeño, yo era un niño de esos fastidiosos, como jartos, como sufría de asma. Yo soy de Bogotá, entonces todo el tiempo me tocaba estar con bufanda y con un montón de cosas. No me podían poner bufanda de lana porque también era alérgico a la lana, era alérgico a la leche, era alérgico a las frutas amarillas, era alérgico a las frutas rojas, era alérgico al pasto. Yo era una mamera, yo no era un encarte de andar conmigo porque todo me hacía daño. Y bueno, tengo como ese antecedente de alergias y durante un tiempo se me calmaron. Mi mamá, mi mamá me trató, pues, o sea, yo fui el ratón, el conejillo de indias de mi mamá. De todos los remedios caseros, la camisita roja. Sí, 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 de todo, ¿no? La no sé qué con ajo, el no sé qué, y la zanahoria con no sé qué. La gelatina de pata. La gelatina de pata en leche, bueno, el todo. Para eso era juicioso, para eso realmente sí fui juicioso. Todo, cuanto brebaje me da, mi mamá me lo tomaba tranquilo. Y durante un tiempo paro. Paro el tema de las alergias, ya dejé de ser como tan ñoño, como tan... Es que si pudiera decir ahuevado sería mejor. No, 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 estamos en... Y tocó el pii. No, era un niño súper jarto, súper aburrido. Ya en la adolescencia dije, o cambiamos este sistema o la vida me va a pasar por encima. Y como que las alergias se fueron solas, aunque ahí siempre estuvieron. Y cuando llegué a Canadá, otra vez el tema se activó, se activó muy, muy fuerte. Y fue el frío, el detonante. Me hicieron pruebas de alergia otra vez en esa época, recién llegué. Resulté alérgico al frío, a los caballos, a los perros y a los gatos. Los caballos, los perros y los gatos, pues no hay problema porque no tengo perro, no tengo gato. Tampoco es que me guste tener animales en la casa, pero lo del frío, pues imagínate. Te toca o te vas. Ya, o sea, no hay opción. No hay opción, entonces... Y ahí como que... Ahí lo manejo. No es de muerte, pero sí es jarto. Claro, bueno, pero pues digamos que eso es como el único... Yo digo que si Canadá no tuviera frío, esto estaría así, tragado de gente. Porque es un país maravilloso, entonces hay que cogerle el amor al frío. Obviamente en tu caso ya es algo como de salud, pero hay que cogerle ese amor al frío. A mí tú me dice como, voy a ir allá y yo pues nada, me pongo tres bufandas, un gorrito, unas botas y sale. No, ya, yo creo que... A ver, la mejor inversión que uno puede hacer en este país desde mi óptica, y voy a sonar a venderos de carros, aunque no lo soy, es comprar uno. Definitivamente. Ah, sí, esa es la mejor opción. No hay nada mejor que uno salir y que esté la tempestad y la nieve y todo allá afuera. Y uno metió en su carro tranquilo. No sufres. No esperando el bus. A mí me tocó esperar bus mucho tiempo antes de comprar carro y no, no, no. Era horrible. Si el bus se demora 20 minutos, pues es de malas tú, ¿no? Pero si tú llegas 5 segundos tarde y pasa el bus, pues de malas, ¿no? Te deja el bus. Pero el resto... No, y lo que tú dices, yo creo que el éxito de Canadá es el frío, sin duda. Sin duda. Porque si tú te das cuenta ahora que estamos en verano, la gente se desordena igual. La gente sale, hay más ruido, la gente maneja diferente. Entonces, al final, yo creo que nosotros en Latinoamérica no es que estemos en un tercer mundo, como muchos lo dicen, y que acá, pues, sea el primer mundo o no, sino que realmente la luz del sol y el calor te transforma. Te transforma. Pero mira que yo, en cada estación, yo ya he estado a las cuatro estaciones y me siento en un país diferente. Cada vez que pasa una estación, tú estás en invierno y tú, esto que es lúgure, oscuro, gris, pero bueno, te toca vivir así y te acostumbras. Llega el otoño, la primavera y también es diferente. Entonces, ya ves solas bonitas caer o los árboles naceritos y dices, gracias Dios por esta maravilla, está el verano, entonces ya la blusita y me encanta porque haces que tus días sean diferentes. O sea, como que vives cada cosa, ahora saquemos la ropa de verano, pongámonos la de invierno, ahora la bota, ahora la, 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 ay, se me olvidó el nombre en inglés, bueno, las sandalias. Y bueno, y empiezas a disfrutar, entonces es como verle las cosas a la vida. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta a ti, ya que tenemos una pregunta en el programa, y es, ¿tienes alguna frustración? ¿Tienes algún sueño frustrado? ¿Algún sueño frustrado? ¿Que hayas sido frustrado y lo hayas cumplido? ¿O que sigas siendo frustrado? ¿Sabes? Yo toda la vida he sido una persona bastante arriesgada. Y la palabra frustración siempre la asocio con algo que no hice, más no con algo que hice, porque mucha gente se frustra haciendo cosas. Exacto, que no hiciste. Esa es la idea de la pregunta. Cosas que no hiciste, por eso es frustrado. Claro. Porque lo dejaste de hacer o no lo pudiste hacer. Pero hay gente que hace cosas y después dicen, no, eso para mí fue lo peor. Porque la verdad, yo no veo el vaso medio vacío en ese caso. Creo que me, yo, a ver, me pones a pensar. Yo creo que lo que yo he querido lo he hecho. ¿Lo has hecho? Una frustración como tal, no, 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 ¿sabes que no? Muchas cosas por venir, sí, claro, sueños, proyectos, familia, de empresa, de viajes, de muchas cosas. Pero que yo diga, ay, hombre, qué lástima no haber hecho esto, güey. Yo estuve ahí deprimido y me dejaron, gente, yo no, no, nada de esa vaina. O sea, yo, y si sale mal, pues que salga mal, qué carajos. Pero, pero, si sale bien, chévere. Igual las dos partes de la historia hay que contarlas. Hay que contarlas. O sea, a uno le va bien o le va mal. Pues mira, yo te cuento que cuando estaba como mirando qué iba a hacer en el programa, dije, bueno, qué tema trato. Tú sabes que el sofá es como novedades, cositos diferentes. Yo no tengo un programa que hablemos como siempre de lo mismo empoderamiento, porque para eso tenemos Hablando con Mujeres, tenemos a Cristian, tenemos varios programas que hablan de eso. Entonces, yo traigo varios invitados de cualquier tema. Y me pareció interesante porque hoy estamos en la preliminar del certamen Miss Universe Canada, que quiero saludar a Paola Artís. Paola es la manager, digamos, yo no sé cómo les llaman ellos, pero es como la maquilladora oficial de Miss Universe y tiene varias maquilladoras y están allá. Entonces, yo miro sus redes y dije, oiga, sí, voy a hablar de Miss Universe. Tú estabas con todo el lanzamiento de Miss Latin Canada. Y cuando estaba haciendo el programa dije, ese fue mi sueño frustrado. Sí, ese fue. No ser señorita de Colombia o de la panela o de algo, pero ser señorita. Entonces, dije, voy a lanzar mi pregunta en el programa de cuál es mi sueño frustrado. Y mira que es un sueño frustrado y ya queda frustrado porque ya Miss no puedo ser. Ya soy mamá y ya soy casada. Y una de las condiciones de los certámenes, ahorita me cuentas de Miss Latin Canada, pero leyéndolo de Miss Universe y todo el mundo lo sabe. Y Miss Universe Canada, por ejemplo, Miss Universe es de 18 a 28 años. No les quiero decir mi edad. El 24 de agosto se prendiré. El 24 sabemos. El 24 se los digo. El 23 saben mi edad. ¿Cómo es el 23? Dos virgos acá, claro, el primer día. Ronald, yo sé que no hay que creer los signos, pero los virgos tenemos algo bueno. Uno lee un horóscopo y se entretiene. Si uno no se sugestiona, está bien, uno lee igual. Bueno, entonces ya tenemos por qué celebrar en la lechona javeriana. Sí, 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 chévere, chévere con los pontificios. Ajá, ese es mi sueño frustrado, pero no quiero dejarlo como frustrado. Y ahí es donde viene la parte más interesante de este sueño frustrado. Y es que el próximo jueves, 22 de agosto, dos días antes de mi edad, de mi cumpleaños, que se los diré en ese momento, dije, bueno, si no fui Miss, puedo llegar a ser señora. Señora Colombia, señora Canadá. Aquí todavía no existe el certamen señora Canadá. Entonces, pues si alguien lo lanza, que me llamen porque estoy dispuesta a participar en la señora Canadá. Y va a dejar de ser frustrado. Sería un buen experimento. Un muy buen experimento. Ok, señoras divinas, pero muy lindas y sobre todo las latinas. Entonces, pues, David, ahí ya te di una idea para un nuevo negocio. Vamos a ver. Para un nuevo evento. Y voy a ser, bueno, no pude ser Miss, pero ahí les cuento el chisme. No puedo llegar a mis 40 sin estar en una tarima en bikini. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues, buenísimo. Buenísimo, ¿no? Porque si hay espectador, ¿no? Sabroso. Sí, hay que hacerlo. Entonces, les voy a contar a todos que el próximo jueves voy a lanzar, vamos a hacer como una especie, no a reality, pero como vamos a ir haciendo un seguimiento en los programas porque te quiero contar que mi esposo y yo nos metimos a un reto. Llevamos más o menos cinco meses en transformación del cuerpo porque nos casamos hace un mes, exactamente hace un mes y dos días. Y dijimos, bueno, no vamos a llegar gorditos, vamos a, yo quiero que mi vestido me vea bien. Y él decía, yo quiero que mi vestido también se vea bien. Y empezamos en un proceso de dieta y de todo ese tema. Y ahora ya ese goal llegó al matrimonio, ya lo hicimos y ya lo cumplimos. Y nuestro coach, nuestro fitness coach nos decía, bueno, ¿ahora cuál es el próximo goal? Y yo, ¿cuál es el próximo mantenerme? Y dije, oiga, yo tengo un sueño frustrado que deberán haber sido mis algo. Le dije, ya sé, yo quiero participar en Bikini Wellness, que son esas muchachas que tienen musculitos y planas y todo eso. Pues les quiero contar que tenemos ese objetivo con Mauricio. Queremos participar en Expo Fitness de Medellín, que lo hacen todos los febrero, para el febrero del 2020. Tenemos agosto, tenemos casi siete meses para lograrlo. Voy a traer como invitado a nuestro Bodybuilding que está en Colombia, va a ser online. O sea, eso va a ser lo mejor de todo porque no vamos a tener al coach aquí en Canadá, sino que va a estar en Colombia haciéndonos la asesoría. Vamos a mostrárselos en línea, vamos a mostrarles en cada mes cómo ha sido nuestro seguimiento, cómo ha sido nuestro cambio, que lo miren por fotos. Porque al hacer este programa dije, tiene que dejar de ser frustrado. Y no quiero llegar a mis 40 años sin haberlo logrado. Entonces quiero estar allá en esa tarima, quiero decir, me gané mi medalla de oro, de plata, de bronce, la que sea. Entonces para que sigan los programas del sofá, ustedes saben, hago cosas locas, muestro cosas diferentes y les voy a mostrar el cambio que voy a tener para poder participar en Expo Fitness Medellín del febrero del 2020. ¿Qué opinas de eso? Buenísimo, pues tú estás regia, tú no necesitas nada, creo yo, pero... Ay, gracias. Y tampoco te excedas, ¿sabes? No, no, mira qué, mira qué. A mí me parece eso un poco como también como medio jarto, una mujer que sea más fuerte que uno. No, pero mira que... Y es mujeres así, robustas y todas musculosas y esa vaina horrible. Te invito a que no, te voy a contar, te voy a invitar a que vienes a mi programa de la próxima semana porque existen varias modalidades. Aprendiendo de esto, mi coach me fue enseñando, me dijo, pero ¿en qué quieres participar? Hay unas que están perfectas, un cuerpo tonificado, chévere. Exacto. Pero mira, yo me acuerdo de una actriz colombiana que se llama Catalina Aristizábal. Ella me parecía a mí divina, me parecía una mujer súper linda y empezó con el cuento exagerado para mí, pues no soy nadie para opinar. No soy nadie para opinar porque ni hago ejercicio siquiera, pero... Como que cambió lo que iba. Y se ve como... perdió la esencia de una mujer tonificada y ahora es primero un palito así. Sí, sí, sí. Y es un palito forrado de bolitas musculosas. Entonces a mí me parece que ella quedó pues mal. O sea, me pareció... Digamos que hay muchas bellezas y por eso no me voy a adelantar, este programa es para otra cosa, pero mira el programa... Pero estás regia. Ay, bueno, gracias. Pues esa fue la idea para el matrimonio, pero les vamos a contar de qué sé que es el bodybuilding, cómo se hace las diferentes categorías, modalidades para hombres, para mujeres, en que puedes competir. Entonces para todas las personas... Y mira que también es por salud. La dieta es un tema de salud, de cómo mantenerte, de cómo te sirve el ejercicio. Yo te cuento que yo tengo una enfermedad hace 15 años que ha hecho que el ejercicio cambie ese... le dé otro giro a esa enfermedad. Ya no la tengo, pues he sido sana por Dios, pero pues el ejercicio me ayuda mucho. Entonces es como ver la cosa agradable sin entrar en exceso y que se te convierta tampoco como en una... Que después sea una frustración, ay, no llegué. Toca saberlo medir, pero bueno, ese es el reto que tenemos y van a ser ustedes los que nos van a apoyar, nos van a seguir porque queremos eso como apoyo y todo eso. Pero bueno, entremos en materia, David. Cuéntanos, tú tienes una empresa que se llama WeDust, ¿cierto? Sí. Es una empresa que tú me corregías en el audio que me enviaste porque yo presenté el programa como una empresa que hacía eventos. Me dice, no, Andrea, ahí estamos un poquito equivocados, así es como nos reconocen, pero nosotros somos una empresa de comunicación, de publicidad. Cuéntanos de WeDust. Pues sí, mira, mira que el tema de lo que tú dices que es un error. Me lo dijiste tú. Lo dije yo, lo dije yo, lo dije yo. Pasa, pasa con muchas empresas. Por ejemplo, si a una persona le preguntan, a una persona, a una persona promedio le preguntan, ¿qué hace McDonald's? Pues la respuesta más sencilla es decir que vende comida, ¿verdad? Y realmente el negocio más fuerte de McDonald's es la finca raíz. Sí, total. Hay una película de eso. Sí, sí, sí. Fin de semana, Netflix, el mundo de McDonald's y aprendes eso. Entonces, estos tipos, pues obvio por el negocio de la comida son reconocidos y tienen millones, pero el tema de la finca raíces, ellos son muy poderosos en ese tema. Entonces, pues me lancé pues a un ejemplo súper extremo, pero más o menos eso pasa con WeDust. WeDust es una agencia de comunicaciones y publicidad. Nosotros somos un equipo de comunicadores sociales, periodistas, diseñadores gráficos, videógrafos, que trabajamos buscando implementar estrategias digitales, estrategias de negocio en el campo de las relaciones públicas y del uno a uno, para que las empresas tengan o cumplan ciertas, ciertas metas en sus procesos. Algunas empresas quieren más clientes, otras quieren reconocimiento, otras quieren posicionar un producto, otras quieren cambiar su imagen por otra. Realmente el tema de la comunicación es muy, muy amplio y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Aunque, pues el tema de los eventos al ser masivo y al estar pues como más en contacto con el transeúnte, con el caminante, pues nos ha puesto como que, ah, esos son los que hacen eventos. Y pues yo no digo nada porque entrar a echarle todo este cuento a todo el mundo, pues es harto. Yo me lo aguanté casi 20 minutos. Sí, no, no. Nosotros somos eventos. Y yo, ok, me quedo. Además, yo soy teórico y me vuelvo harto y me gusta la teoría y toda esa cosa. Entonces, ah, usted es el de los eventos. Yo digo, sí. Bueno, pero qué chévere que estés acá en mi programa y en 2 en línea TV porque nos puedes aclarar. Y acuérdate que tuviste el inicio de mi programa. Nosotros estamos trabajando con muchas empresas en donde le están mostrando su producto a los clientes, a la comunidad latina. Pero más que la comunidad latina, lo que quiere 2 en línea es que afuera los conozcan, que los canadienses los conozcan, que vendan su producto. Entonces, pues nada, aquí está el experto. With us, una empresa que le puede hacer toda esa comunicación, toda esa publicidad, videos, asesoría. Porque no todo el mundo. David tiene una especialización en marketing digital. Me dijiste en España. Nada más y nada menos que en España. Y él sabe de marketing digital. Marketing digital no es solamente social media. No solamente es Instagram o Facebook poner un post que hay veces ahorita lo confunden. Ah, marketing digital. Eso me hago un curso online de 20 horas y ya tengo marketing digital. Tú tuviste que estudiar y hacer una preparación. Por eso tu empresa y por eso te dedicaste a eso. Entonces, pues la idea en estos programas es que compartamos en comunidad qué hacemos con nuestras empresas. Y qué chévere que hoy no lo estés aclarando para que ya no te digan, ma, usted es el de los eventos. No, si no, oiga, hermano, usted es el que me hace la comunicación. Venga, lo voy a contratar. ¿Sí o no? Pues sí. Desafortunadamente, digamos que las personas que estudiamos comunicación social y periodismo cargamos con un peso encima. Y es que en las leyes de cualquier país democrático la libertad de expresión es un derecho. Entonces, cualquiera puede dar su punto de vista, cualquiera puede hacer comunicación e incluso hoy en día prácticamente ningún país le da a un comunicador social y periodista una tarjeta profesional. Porque entran ahí con rollos de que esto es libertad de expresión y que están sesgando y no sé qué. Y cambian como todo el enfoque de la carrera. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, qué es un arquitecto, qué es un ingeniero, qué es un abogado, a ti no te van a decir, ay, yo leí la constitución y yo soy abogado. No, si usted no es abogado viejo, usted no puede representar. Si usted no es arquitecto, usted no puede firmar el plano. Y si usted no es ingeniero, pues bueno, el sueño frustrado de mi papá, ya que hablabas tú ahorita de eso, es que yo fuera ingeniero. Mi papá es amante de la ingeniería, él es administrador de empresas y siempre soñó. Y siempre soñó con que yo fuera ingeniero. Pero a mí esa vaina nunca me gustó. Además es para gente muy pila y yo no. Bueno, yo soy ingeniera y sí, es bien difícil y sobre todo, digamos que acá estudiar ingeniería es bien complejo. No, es totalmente diferente a lo que uno vive allá en Colombia. Pero bueno, David, me encanta lo que dices, pero entremos un poquito en materia y vámonos para lo de Miss Latin. Sí, dale, 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 dale. Dale, y otro día hablamos de eso. Hablamos acá y lo invitamos para que nos cuente toda su experiencia. Bueno, cuéntanos qué es Miss Latin Canada. Bueno, Miss Latin Canada es un concurso de belleza que cumple siete años, o esta es la séptima versión. Se buscan talentos de origen hispano que vivan acá en Canadá. El requisito primordial es que hable español. Hay algunas niñas que han nacido acá y su español ya ha cambiado bastante o es muy débil. Buscamos que haya una cierta, bueno, que la raíz no se pierda, ¿cierto? Y es un concurso que busca eso, acercar a las niñas que tienen un origen hispano y que obviamente se han tenido su, se han desenvuelto en el ámbito canadiense. Para mostrar, pues, la belleza, pues, característica de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ¿cuántos candidatos van a participar este año? Pues este año, mira, este año rompimos récord. Se inscribieron 39 niñas. Es el año con más candidatas inscritas. Por diferentes motivos y eliminaciones que hemos hecho, pues, ya el número ha disminuido y a la gala final van a llegar 20. De las 20 hay, no sé, 6, 7 nacionalidades. México, Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana, Guatemala. Bueno, sí se me van, pero sé que de las 20 hay fácilmente 8 nacionalidades. Y bueno, es como el reinado tradicional, en donde va a estar la princesa, la bis, la primera, la segunda, la tercera, la bis. Bueno, cuéntanos cómo es eso. Tú me dices que el factor principal para escogerlas es el español, ¿qué más les piden? ¿Edad? Sí, claro, ahí. Todos los estamentos tienen diferentes condiciones. Sí, las condiciones son como muy genéricas. ¿Edad? Edad entre 18 y 28. Les dije, o sea, la misma de Miss Universo y de Miss Colombia y de todo. Sí, exacto, claro, claro, claro. Por un añito, por un añito. Entre 18 y 28, que tengan origen hispano. Hay una niña que es de Brasil, ahora que me acuerdo. Ella es de Brasil, pero ella habla español, ella tiene un origen que ahí, bueno, ahí entran otros temas que es Hispanoamérica, que es Latinoamérica, que es América Latina. Son conceptos distintos, pero sí, hay una niña también de Brasil, habla el español macheteadito, pero está. Y sí, los concursos, las reglas de los concursos básicos, no tener hijos, no ser casada, estar en el rango de edad y en este caso puntual, pues, hablar, hablar español. Hablar español. ¿Cuándo es la gala? La gala es el día de tu cumpleaños. Yo sé, por eso lo pregunté, para volver a recordar. Sí, agosto, agosto 24, agosto 24 es la gala y ya con todo listo. Bueno, ¿qué se lleva la señorita? ¿Para dónde va? ¿Esto le sirve para impulsar su carrera? Porque son chicas. Yo estuve viendo algunos perfiles que tú pusiste en la página de WeDash. De una vez invita a las personas a que siga a WeDash en Instagram. Sí, claro, WeDash, Canadá. W-E-D-O-E-S, Canadá. Sigán, nos están mostrando todas las fotos de las candidatas. Yo te contaba en mi audio que, o sea, en serio se ve la multinacionalidad. Hay de todo. Sí. Hay niñas no morenitas, porque no he visto ni una sola morenita. Sí, sí, ¿sabes a mí? No sé, a mí me gusta la palabra negra. Ella es negra. Bueno, sí, pero es que sí, negra. Pero no la he visto, ¿sí? Sí, hay una niña que es de Cuba. Sí, ella es... Linda, me encanta, porque eso es latino, ¿cierto? No, hay de todo, hay de todo. Hay niñas muy, muy blancas, de ojos claros. Hay una con una ascendencia como italiana, por ahí hasta el apellido, también es italiano. Negras, hay dos negras fabulosas. Una es de Cuba y la otra es de República Dominicana. Bueno, la de República Dominicana es menos chocolatico, pero hay de todos los colores. Eso me parece genial. Bueno, ¿y cuál es el segundo escalón? Porque aquí hay muchas mujeres, chicas, que nos pueden estar viviendo y dirán, ¡ay, mi sueño frustrado también es el mismo de Andrea! Yo voy a participar en Miss Latin Canada para el 2020. ¿Qué tienen que hacer? Esto debe ser como un impulso para seguir sus carreras o para que se presenten a sus concursos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué reciben de premio? ¿Por qué recibe la ganadora? Sabes, la primera pregunta que se le hace a las niñas cuando llegan al casting es usted, ¿por qué está aquí? Las respuestas son múltiples. Tal vez en nuestro país, ahora tú que hablabas de la diversidad o la cantidad de reinados que hay, si tú lo buscas, en Colombia hay más de 3.500 reinados diferentes. El reinado de la panela de la... Ese es el más común, todo el mundo nombra el reinado de la panela. Sí, sí, es como, 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 yo no sé, como... Porque es como, hay veces como burla. Como que suena, sí, es eso, 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 justamente. Siempre decimos panela, yuca y otra vaina porque para que suene... Aguacate. Eso, pero eso hace parte de nosotros, el tema de los reinados y en Venezuela más. Venezuela es parte, es parte, parte de la cultura, la industria es muy fuerte en torno, en torno a los reinados. Y bueno, te decía, la, la, la motivación de todas estas niñas es diferente. Yo me acuerdo de una niña, de una de las respuestas de las niñas y ella decía, hombre, yo soy de ascendencia argentina, mis padres nacieron allá, pero yo nací acá y yo no tengo amigos hispanos. Y se me está olvidando el español y estoy aquí para conocer gente y hacer amigas hispanas, que ellas bailan muy chévere y yo bailo con una canadiense y que es artera. Y por eso estoy acá. Y la siguiente pregunta era, bueno, ¿y tú quieres ganar o qué buscas acá? No, no, si no gano no pasa nada, yo quiero venir a pasarla bueno. Cada quien tiene un objetivo diferente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Realmente creo que esto es lo bonito de este concurso, que a pesar de ser una competencia, porque no deja de serlo, ellas, entre ellas han hecho amistad. Ellas, claro, no voy a ser iluso de decir que las 20 niñas, las 20 son súper amigas y son súper divinas. Y no te lo creería, porque es que 20 mujeres, amigas, de pronto, grupitos de a dos, o sea, 10 grupos, porque es muy difícil. No, yo tengo ya identificados como tres grupitos ahí, entonces cada vez que tienen clase y eso pues la separo y la cosa para que no se me hagan ahí pandillitas. Oye, ¿sabes qué? Te tengo una idea para el próximo año, estilo reality, que nos demos cuenta que hacen esas mises, que cursos toman, pues como para que nos enredemos más en el tema sería muy chévere. Oye, no existen realities. Andrea, el 20, el 20 de agosto, el martes, ¿cuándo es 20 de martes? Creo, no sé, 24 es mi cumpleaños. El 20, el 20 nosotros tenemos la despedida del reinado en la versión 2019, en la cual pues están invitadas únicamente las niñas y los sponsors, es algo, es un evento íntimo. Pero ellos van a recibir una noticia bien interesante de cara al 2020. O sea, me adelanté en algo, ¿no? No sé. Bueno, nos estarás contando en el próximo programa. Pero el 24, el 24, posiblemente me van a volver a ver la cara en el stage el día de la gala. La apertura la voy a hacer yo y ahí les voy a contar. Bueno, o sería divina o de pronto, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, nos tienen esa noticia. David, ya me quedan tres minutos y no puede faltar que nos hagas, que nos invites y que invites a todas las personas que están conectadas a Silvestre Langón. Porque es que se viene el mega evento, el mega concierto. A los que nos gusta el vallenato y a los que no nos gustan, pues vayan a verlo porque ese hombre es maravilloso. Hay amores y odios, ¿no? Porque hay unos que dicen, ese no es el vallenato de verdad, el verdadero es el de Diomedes. Pero yo amo a Silvestre Langón y cuando escuché que Silvestre estaba, todavía no tengo mis boletos, espero me las hayas traído. Sí, ahí están. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo es el evento? Bueno, terminemos con mis latins. 24 de agosto, ¿consiguen los tickets contigo? 24 de agosto, si nos escriben a nuestras redes sociales o los que estén viendo aquí el programa, nos escriben con libertad. Les podemos dar tickets para que vayan a la gala. Es alfombra roja, es de etiqueta, la vamos a pasar muy bien, es una gala con todas las de la ley. Muy bien organizada. 24 de agosto, 8 de la noche. 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. Y 6 de septiembre, Silvestre Langón, las tickets con Andrea Hernández. Sí, no, ella tiene un montón. Con Andrea Hernández, porque si necesitan, aquí los tengo. Y no olviden, Silvestre Langón, ¿dónde es que se va a presentar? Silvestre Langón va a estar en Toronto, en Rebel. Ok, se les va a ver, chévere. Va a ser un súper concierto, la verdad que a mí porque me toca trabajarlo, si no yo me lo gozaría más. Porque es con adolescentes, orquesta, una salsa, salsa venezolana, me tengo, buenísimos. Imagínate que yo tengo coreografías de Zumba con los adolescentes, una última que lanzamos y dije, ya no la voy a ir a hacer, así que vayan para que me la sigan. No, una locura, una locura, de veras que es un concierto, yo te voy a contar aquí entre nos con lo que nos quede tiempo. Estábamos desde hace dos años y medio detrás del artista. Buscando, sí, yo sé. El año pasado, Silvestre iba a venir, cancelaron el concierto, finalmente la empresa que lo iba a traer, no lograron ahí algunas cosas, cancelaron. Y para mucha gente ha sido como difícil creer que sí iba a venir. Sí iba a venir, de veras, créanme que sí iba a venir. Va a estar el 6 acá. Vémosle una segunda oportunidad. El 7 va a estar en Montreal, él viene en una gira grandísima que se llama Entre Grandes Tour, empezó en Colombia, pasó por Ecuador, va a subir por algunos países de Centroamérica. En Estados Unidos tiene más de 20 fechas, en la ciudad donde uno ponga el dedo en el mapa de Estados Unidos, ahí va a estar Silvestre. Y aquí Toronto y Montreal. Montreal. Entonces. Bueno, 6 de septiembre, Silvestre de Angón, boletas con Andrea Hernández. Ya, con ella, ya, todas las cuestiones. David, muchísimas gracias por acompañarnos en el sofá, me encantó tenerte, espero súper noticias de Miss Latin, si es un reality, pues, me encantaría si necesitas presentadora, me avisas y yo allá lo podría estar presentando como estilo Andrea Cerna. Bueno, gracias a todos por estar en el sofá con Andrea Hernández, nos vemos el próximo jueves, ya saben, reto, vamos a iniciar nuestro reto, entonces, conéctense para que me den ánimo y empecemos estos 7 meses de trabajo, de arduo trabajo para poder cumplir ese sueño frustrado que tengo y que yo espero cumplirlo. Que tengan un feliz fin de semana, que disfruten a Ronald Rodríguez con vida abundante y con muchas cosas interesantes que les tienen que contar y con Fabiola. Nos vemos dentro de 8 días, un abrazo para todos, bye. Gracias.